Partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6, Angelo Forever va y toma la punta, lo persigue Pierre Angelo, corre en el segundo, en el tercero Pablo Magno, en el cuarto picking off goal, en el quinto de Escalona, seguidamente lo viene haciendo el caballo Fangou, seguidamente argumento y se quedó catalizador en el último lugar. Los primeros 400 metros en 22 segundos y 4 quintos, Angelo Forever está dominando la prueba, Angelo Forever, allá viene picking off goal por la parte interior y Pablo Magno por el centro, cuando giran la última curva, entran en la recta final, en la segunda válida para el juego de 5 y 6, Pablo Magno se ha venido a la delantera, insiste Angelo Forever por dentro y picking off goal por fuera, Angelo Forever desplaza. Pasa por dentro y se viene a la delantera en el segundo Pablo Magno, picking off goal en el tercero y pie de Angelo, mejora para el cuarto, domina el 2, Angelo Forever, Pablo Magno para el segundo, ganó el 2, Angelo Forever número 2. Segundo, segundo Pablo Magno, tercero Pierangelo, cuarto Fangou, quinto picking off goal, sexto para argumento, séptimo catalizador, octavo y último de Escalona.